Este fin de semana tenemos una cita con el deporte de las dos ruedas, con las motos. Más que deporte, concentración o una mezcla de todo porque se trata de animar de que haya mucha fiesta, convivencia y reunión de moteros. Es una cita clásica en la comarca de las Villas, es la concentración motera Ciudad del Olivo, que este año llega a su edición número 19, pero además con otra celebración paralela, la del 30 aniversario del motoclub El Olivo de Villanueva de Arzobispo. Hoy nos acompañan dos miembros de este motoclub, Soraya Plaza, secretaria, muy buenas, ¿qué tal? Buenas, muy bien. Y por otro lado, Juan Carlos García, el tesorero. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? 30 años de motoclub, nada más, nada menos. Seguramente se fundó cuando tú naciste o incluso antes. El mismo año. El mismo año. O sea, tú tienes 30 años los mismos que tiene el motoclub. Sí. ¿Tu vida ha ido ligada siempre o no? Sí, siempre por mis padres. ¿Tus padres? ¿Tus padres son de los fundadores del club? Parte de ellos, sí. ¿Sí? Bueno, más jóvenes que los fundadores primeros que se hicieron, pero sí, de siempre han estado ahí también. O sea, que en tu casa siempre han sido las motos, el ambiente motero, las concentraciones. También. O sea, que tu madre te llevaba en la cestilla a la concentración. ¿Sí? Sí. Mi madre embarazada me llevaba a las concentraciones. O sea, lo llevas tú en la sangre plenamente. Yo lo mismo he hecho con mi hijo. Sí, también. Que se aficione, ¿no? Eso te tiene que gustar. Yo soy partidaria de que no hay que inculcarle nada desde chico. Eso tú, si te gusta, te gusta. Si no te gusta, no te gusta. O sea, yo sí te digo que al mío le gusta. A día de hoy le gusta. ¿Y en tu casa hay muchas motos o no? En mi casa cada uno tiene una. ¿Ah, sí? Sí. O sea, que si os pregáis o vais con la moto. Bueno, mi madre y yo, cada uno tiene una. ¿Tú tienes moto o no? Yo no. ¿Por qué? Todavía no, estamos en proyecto. O sea, eres motera y encima no tienes moto. No. Así que arreglarlo ya cuanto antes. He ido de paquete. ¿De paquete? Bueno, y tú, Juan Carlos, sí, también eres motero. Sí. De siempre. Además, te dedicas hasta profesionalmente. Sí, 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 también. Te dedicas al mundo de las ruedas, cambias ruedas y tu pasión, las motos, eso no... Disfruto como un enano cada vez que me llevan una moto, de verdad. ¿Te das la vuelta y toco la moto para probarla? Siempre la pruebo. Digo, esto me gusta probarlo siempre. Ahorita se ha quedado bien la rueda, ¿no? Para que vaya todo bien, vaya. ¿Qué diferencia de poner una rueda a un coche a una moto? ¿Es lo mismo o no? No, no es lo mismo, hombre. La moto, el coche, sabes que si te dejas algún tornillo suelto, se cae la rueda. No le pasa nada, tío. Pero con la moto es más delicado. Tienes que asegurarte más de todo, aprietes y demás, pero bueno. Claro, va la vida en juego de una persona. Bueno, en el coche también, pero mereces la moto más... Sí, pero más lo mismo, la moto es más delicada. Sí, sí. Pero bueno, sí, haciéndolo bien, como te gusta y con tranquilidad, sin problemas. ¿Y tú desde cuánto tiempo llevas desligado al club? Yo desde el 2008, 2009... O sea, 14 años. Ya jovencico, sí, sí, sí. Desde que compré la primera, más o menos. O sea, compraste la moto y llamaste a los del club, oye, hazme socio. Claro, si como en mi casa no había afición de moto, pues yo nací con la afición. ¿Ves? De ahí el que no tienes por qué llevarlo desde... ¿Desde siempre? Desde siempre, que si te gusta, te gusta. Yo sí. Bueno, esto de la concentración motera, supongo que habrá sufrido el tema de la pandemia, ¿no? ¿Habréis estado tiempo... ¿El año pasado se hizo o se llegó a hacer o no? No. ¿Cuánto tiempo lleváis sin hacer la concentración? Pues desde el 2019. ¿Desde el 19? Fue la última. O sea, que se echaba de menos la fiesta, ¿no? Ya ves. En el 2020 empezamos pensando con que a lo mejor esto era pasajero, lo del tema de la pandemia, que se podría hacer. Al final no, esperábamos al 2021 tampoco y ya pues ha llegado y ha coincidido con el 30 aniversario. Empezaste ya a cerrar las motos que este año, ¿o sí? O lo pedía la gente, los socios, ¿no? Ya era o sí o sí. Es que si no pasa el tiempo, se va desmotivando la gente. De hecho, el año pasado empezamos con 6 o 7 socios nuevos más. Este año han venido 20. ¿20? 20 socios más nuevos. Nuevos al club. O sea, mira ya la gente lo que se anima. Y esto va para arriba. Hace un tiempo pasó lo mismo. Éramos otros 50 o por ahí y bajó la cifra a 20 y tantos o 30. Pero socios activos en el club se refiere. 20, 25 socios. Eso, claro, y bajó. Y ahora otra vez ha subido. ¿Por qué sube? Pues porque organizas cosas. Esto es muy importante. Esto, bueno, pues a quien le guste... Porque ¿cómo es la vida del club? ¿Qué hacéis durante el año? Aparte, bueno, en vuestro caso está la cita esta, la de la concentración del olivo, que es un clásico ya, que ya haciéndose 20 años prácticamente. Pero además de eso, ¿qué más se hace en el club? Pues nosotros solemos hacer reuniones de amigos. Al final somos un grupo de amigos y pues nos juntamos, tenemos nuestra sede. Pues los fines de semana se ven las motos allí. Tenemos nuestra tele, nuestro internet, los vemos. Y pues vamos a salir al tranco, vamos a salir a la sierra, vamos a Cazorla, vamos. Así y vamos, pues las concentraciones que hay por aquí, pues este fin de semana mismo hemos estado en la de Rú. Y pues las concentraciones que hay, pues vamos a ir. Luego pues hemos hecho quedadas para ir al circuito, que han querido ir a correr al circuito, hemos ido. Pues hemos ido a Cheste, a Jerez. ¿Ois recorregues todo España? Pues sí. Prácticamente. Sí. Sí, sí. Sí nos gusta. ¿Qué tipo de moto os gusta más a vosotros? A mí la R. ¿Eso cómo es? Deportiva. A mí me hablas de moto y... Deportiva, deportiva. Deportiva, ¿no? Que se valen por aquí, por estas carreteras, valen, aunque tengamos las carreteras que parecen carriles, ¿no? Sí, sí, sí. Pero se puede ir, ¿no? Sí, vale. ¿Y en tu caso? Yo soy más de Nake. ¿Eso cómo es? Deportivo, pero un poquito más cómodo. Es una mezcla. Que no vas tumbado. No vas tumbado, exactamente. Vas más cómodo, vas... Disfrutando el paisaje. Sí, exactamente, disfrutas diferentes... Es que eso de ir tumbado a una moto deportiva todo el tiempo, no sé. Eso te hace. ¿No ves nada? Sí, ves. ¿Sí? ¿Da tiempo ver con la velocidad? Sí, sí, te da. Sí, va a la misma velocidad al final. La velocidad es la misma. Claro, el límite es el límite. Vosotros no nos dediquéis a hacer carreras ni nada, eso es raro, ¿no? Sí, ya ves, qué láctima. Nosotros eso no, todavía no hemos llegado a ese extremo. Hay pedagogía dentro del club, ¿no? Sí. ¿Se le dice a la gente que hay que respetar las normas? Hombre, claro, eso desde el principio, eso lo llevamos... O sea, y el que no la respete, pues... De hecho, en la concentración de este año habéis tenido que meter normas para evitar que haya problemas, ¿no? Porque eso de saltarse las normas ya ocurrió recientemente, ¿no? Que, por ejemplo, en este caso donde lo hacéis, en el Parque de San Blas en Villanueva, cuando se deja acceso libre a todo el mundo, al final entra gente que no tiene que entrar y la lía, ¿no? Claro. Eso ha hecho prender un poco de hilo el sitio donde se celebraba este año. Cuéntanos, ¿cómo ha ido eso? Pues, bueno, en principio se nos han, por parte del ayuntamiento, se nos pidieron una serie de normas que habría que cumplir y nosotros podemos aceptar esas normas y, bueno, pues en cuanto a que todo el que entre a la concentración tiene que estar inscrito y registrado, se va a hacer así. Y, bueno, pues que haya seguridad, que va a haber seguridad, vigilancia todo el día y toda la noche. Y, pues, lo que ellos nos han pedido hasta el momento, pues... Hemos decidido cumplir con esas normas porque también las consideramos que muchas veces por el tema de que todo el mundo pueda entrar, la cosa se desmadre y al final en vez de ser un día bueno, pues pasen cosas que no tienen que pasar y... Al final tendrían todo un problema, un follón, peleas que no tienen que haber. Más vale evitar las cosas antes que lo pasen. ¿Y cuánta gente suele inscribirse en estas concentraciones? Pues, según... ya te digo, como años atrás, sigo por el tema de que era entrada libre, aunque hubiera inscripción, pues sí hemos llegado a tener unos 150, 200 inscritos a... ¿Moteros? Normalmente, moteros. Y luego está la gente que se agrega. Gente de fuera, gente de Villanueva que tiene moto y no está en el club, gente de fuera, pues lo que viene. Y luego está, pues, lo que la gente que viene que no tiene moto y quiere estar con nosotros, que eso también ha pasado. Y ya te digo, antes era entrada libre, pues no se escribía en este año, pues no lo sabemos. Pero habrá gente que a lo mejor le gusta este mundo, no tiene moto y no por eso no tiene por qué. O sea, que si yo no tengo moto, pero me gusta el ambiente, yo puedo ir perfectamente, pago mi inscripción y tengo derecho a todo lo que hay. Eso. Lo malo es ir a hacer la ruta, ¿no? Que no tengo moto, no puedo ir. Bueno, pero siempre hay alguien que te monta. Eso es más delicado, pero bueno, en un momento dado podemos montar a alguien. Puedo ir de paquete en algún lado. Sin problema. Como Soraya. Si moto hay de sobra. Y casco, por supuesto. Hombre, hay que llevarlo. Y bueno, hay un límite a la inscripción, es decir, la gente tiene que llevar un tipo de moto. Bueno, como hemos dicho, no hace falta tener moto. Como si vas con un vepino y ya está, ¿no? O sea, una moto legal que tenga seguro y que pueda circular por una vía pública. No tengo por qué decir, tú porque ya vas una vexpa no puedes y tú porque ya vas una R6, no. Es motero igual. Claro, que esto no es como las concentraciones de moto custom, ¿no? Que es moto custom y es un tipo de moto. En este caso, es todo tipo de moto para todo el que le guste las dos ruedas. Sí, sí, sí. Siempre y cuando ya te digas que es legal. Hasta los triciclos, de esos suele haber por aquí algunos, ¿no? También, algún año. De esos llevan tres ruedas. Algunos ya han venido. Un año vino uno de tres ruedas, un hombre mayor. Sí, con un tricke. Con un tricke de esos. Yo he hecho triciclos, yo como no entiendo mucho. Bueno, está el tricke y el sidecar, que de sidecar ya queda más antiguado y el tricke es, pues bueno, con la rueda central. La rueda delantera central y... Bueno, con sidecar, he visto yo últimamente algunas cosas por ahí con la carretera, ¿eh? Sí, sí, muy preciosa, ¿eh? Las tunean y las ponen... Hay cosas muy guapas por ahí. Están todas las vespas estas clásicas y todo esto, que son una pasada. Nosotros en el club tenemos una. Una vespa con sidecar. Sí, antiguo. ¿Sí? Una BMW. Una BMW. ¿Del club o de algún miembro del club? De un miembro del club. Sí, ¿y qué la tiene? La mantiene, ¿no? Sí, la tiene, la compró, la restauró y la tiene para él. Qué guay. ¿Y esa la sacará luego el fin de semana? Pues a lo mejor la saca, ya no sé yo, pues irá con la nueva o irá con... O un día voy con una, otro día con otra, ¿no? Claro, está bien. De todo. Sí, sí. Bueno, pues vamos a hablar de la programación, porque tenéis un montón de cosas. Vais a empezar el sábado por la mañana, las inscripciones, se abre las inscripciones a las 11. Y a partir de esa hora, todo el que quiera asistir, solamente con presentarse allí, dar sus datos y participa, ya entra, ¿no? A partir de ahí, ¿qué hay? Pues bueno, pues tenemos a las 11, a partir de las 11 lo que tú has dicho, las inscripciones, y sobre las 12 y media así, pues se prevé que sea lo que es la ruta nuestra barítima por dentro del pueblo, cerveza y eso, también hay refresco, no solo cerveza. Y sin alcohol, ¿no? Y sin alcohol, el que quiera también, o sea, se dice siempre la ruta de la cerveza, pero hay de todo, sin alcohol y eso. Y bueno, pues a partir de ahí, pues la comida sería en el parque también, que tenemos paella, ahí en el parque municipal. Y ya pues toda la tarde allí hasta las 6 y media o así, que se prevé que haya otra ruta. ¿Otra ruta? Dentro del pueblo, en otro bar. También de bares. Sí. Y luego pues ya, sobre las 8 y media de la tarde, pues va a venir un muchacho, se llama José Ángel Delgado, que hace exhibiciones de Stun, y se va a hacer una exhibición con... ¿Qué es el Stun? Pues el Stun es... ¿Qué es eso? Bueno, está clasificado como un deporte de acrobacias en moto. Ajá. Viene con 5 vehículos diferentes, hace un montón, muchísimas cosas chulas. Pero todo tipo de motos, ¿cómo son las motos? Pues tenía una, me parece que era una BMW, una... Tiene varias, una BMW, tiene un quad, tiene varios tipos de motos que... O sea, motos de cualquier clase. Con todo eso hace exhibiciones. Hasta de carretera, motos de carrera, de esas... Sí, sí, sí. Como la que te gusta a ti. Ajá, de esas de las... ¿No se termina hace acrobacias? Sí. Sí, ¿se puede? Sí, se puede. ¿Sin caerse? Cualquiera no, pero es el que estará... Yo monté una moto y sin acrobacias me caigo, porque yo nunca conducí una moto, pero bueno, no más que montarme, yo me caería. Y dentro del club hay gente que haga esas cosas, que haga acrobacias. No. ¿No? Porque es arriesgado, ¿no? Eso hay que dedicarle mucho tiempo, practicar. Es delicado y los que estamos en el club tenemos la moto para disfrutarla. No para caerte, todos trabajamos, todos tenemos... Ahora por hacer una acrobacia te tiras dos meses, daos de baja, que necesidad. Claro. ¿Qué puedes hacerla? Pues bueno, puedes hacerla, pero jugándote los dientes. Entonces, eso al fin y al cabo... Es verdad. Bueno, y una vez que hacemos la exhibición, ¿en qué seguimos? Pues después, bueno, en la exhibición tendremos lo que era barra, barbacoa, además, que eso va a estar todo el día, porque como es en la puerta del parque no tenemos ningún trabajo en eso. ¿Por fuera del parque o dentro del parque? Sí, justo en la puerta del parque, no. ¿La exhibición en la puerta? La exhibición es en la puerta, porque el parque tiene adoquines y demás y ahí no se puede hacer. Entonces, fuera en la puerta, entre el polideportivo y el parque municipal, pues ahí es donde será la exhibición. Y luego, pues después, pues lo que es barbacoa y eso en el parque. Eso ya dentro del parque. Dentro del parque. De lo que es recinto, donde se hacen las verbenas y todo eso, ¿no? Sí, 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 ahí. Ajá. Y música y, pues, buen ambiente. Claro, porque todo eso luego es gratis. No, no, eso con la inscripción. Con la inscripción. Con la inscripción tú llevas, pues, lo que te corresponde. Eso es decir, a todo lo que se inscribe tiene derecho a todo eso, por eso es un sitio cerrado porque no se meta cualquiera, ¿no? Bueno, a la exhibición de Stun podéis cualquiera. Eso a la exhibición de Stun podéis cualquiera. Y luego, pues, lo de la cena, pues, a cada inscrito que haya, pues, se le va a dar un ticket de cena, un ticket de refresco, cerveza, algo que él quiera. Y, pues, con eso puede consumir más parte de los tickets que nosotros tenemos, que son precios asequibles. Y música, mucha música. Y música. Y mucho ambiente. Y mucho ambiente. Y mucha fiesta. Y si a alguien le falta, le habéis puesto un taxi para que vaya a la moratilla. Bueno, eso, estuvimos hablando con Rufino y con su hija. Y fueron ellos los que nos dijeron una vez cómo podían estar con nosotros ese día y demás, porque sabe que nosotros también subimos allí y eso. Y nos dijo, ¿qué os parece si hacemos esto? Y le dijimos que sí. Y dijo, pues, ya está, eso corre por mí, para que suban y no tengan que coger. Porque, más que nada, pensábamos, no solo en la gente del pueblo, que también hemos pensado de que no cojan motos ni demás, pero siempre y cuando, pues, yo conozco a este, me subo en el coche con este, yo, vale. Pero la gente de fuera, pues, no queremos, ni ellos tampoco quieren beber y coger la moto. Y si quiere estar en la fiesta, no va a estar con la moto barrio abajo. Sobre todo que no haya incidentes. Que no haya incidentes, que no pase nada. Que esté todo controlado, que esté todo bien. Eso es lo principal. Y que nadie sufra ningún problema, ni haya ningún tipo de accidente, que es lo más normal, o demás. Entonces, las motos bien guardaicas, con su guarda seguridad, que no las toquen, que nada, que no haya problema y quiere fiesta, venga, vamos para arriba. O sea, que va a haber vigilancia, seguridad, todo controlado. Nosotros todos los años ponemos seguridad y vigilancia, pero este año, pues, por ejemplo, cuando nosotros cerremos, la hora que llegue de cerrar, pues, los guardas se quedarán dentro. Y el que quiera guardar su moto dentro, puede guardarla dentro. Eso dentro de lo que es el parque. Dentro del parque. Y la zona de acampada que habéis anunciado. Pues tenemos todo lo de alrededor del parque, del césped, de la parte de arriba, dentro donde se hacen las verbenas, arriba, y se puede acampar. O sea, que quiera dormir cerca de la moto, vamos a decir. También puede dormir cerca. Tener un ojo abierto mirando la moto y nosotros vamos para dormir, ¿no? Meterla en la tienda campaña, si quiere, ya va. Hay gente que nos ha dicho, búscanos un hostal, búscanos un hotel, y le hemos dicho, pues, mira, están estos cuatro hoteles, pues, llama tú y te informas. Pues, algunos ya nos han dicho, pues, ya hemos reservado, pues, porque no quieren acampada. ¿Desde dónde viene la gente? Bueno, pues, suele venir gente de vejijas, viene gente de rú, de úbeda, de quesada, vienen de vea. Claro, ahora hace más o menos calor, la gente, lo que le gusta es el aire libre, las fiestas, ¿no? Sí, y que esto es lo que tú has dicho antes, esto ha estado parado un tiempo, entonces, ahora mismo, pues, todo lo que no teníamos, pues, lo queremos, y es verdad. Sí, lo he puesto a la de pingüinos, esa que se hace que hace mucho frío. Es. Aquí hace calor, aquí hace frío. Aquí hace calor. Y va a haber mangueras de agua para refrescarse, ¿no? Sí, eso tenemos, y tenemos microclima, que lo ponemos también. ¿Eso es como el microclima? Pues, los aspersores chiquitillos por todo el... Sí, pero todo el recinto es lleno de micro... Lo que tenemos de recinto, sí. Sí, qué guay. Ve, te la quieres apuntarme. Pues, mira. Va a pasar el fin de semana. Pues, sí, buen rato, Iván. Bueno, eso ya el domingo, hasta que el cuerpo aguante, si quieres, uno está en la moratilla hasta que cierren, que se está. Y luego, al día siguiente, más fiestas. Pues, el domingo tenemos a las diez y media la... Bueno, vuelvo a ver el plazo de inscripción, para que el que quiera no haya podido venir el sábado, por trabajo, cualquier motivo, puede volver a inscribirse. Y inscribirse solo lo que es el domingo. Y a las diez y media tenemos la ruta a Archar con la Pringue. A pegarse un chapuzón también. El que quiera bañarse, también se puede bañar. También se puede. Y allí tenemos el almuerzo motero nuestro. ¿Un almuerzo motero? ¿Eso cómo es el almuerzo motero? Pues, nosotros solemos llevar bocadillos, bebidas... Y allí en la sierra, agustico a fresquito, que hace fresquito. Y luego ya va a rematar comida. Luego la comida. La comida de todos los años, eso es verdad. La comida ya en un salón, climatizador y convivencia, ¿no? Necesarían las delicias. Habrá gente que veréis mucho tiempo sin verla, ¿no? O lo encontráis por ahí... A veces, algunos no lo hemos encontrado, pues lo que te he dicho, en las concentraciones que hay próximas y esto, que hemos ido y demás. Y otros, pues, si no te lo encuentras en la sierra, pues te lo encuentras a lo mejor en Villanueva o... Que es que... Hay gente que no hemos visto de hace tiempo, claro, y tiene ganas de verla y eso. Bueno, este año de la concentración es especial por ese 30 aniversario. ¿Va a haber algo más este año para celebrarlo? ¿Has previsto algo? Pues no, lo que estuvimos haciendo fue lo del Stun S, que hablamos con el ayuntamiento y nos dijo que él colaboraba con eso. O sea, que él colaboró el ayuntamiento también con vosotros. El ayuntamiento colabora con nosotros en el Stun. Y, pues nada, dijimos, pues vamos a hacerlo, ¿por qué no? Que eso también le puede gustar a toda la gente, no solo a nosotros que estamos en el club. Ya lo que te he dicho, es un sitio público para que todo el mundo pueda verlo sin entrada y sin nada. La gente aficiona las motos de por aquí, que quiera apuntarse a Motoclub, ¿qué tiene que hacer? ¿Para apuntarse como socio? Como socio, porque habrá alguno que esté un poco despistado, que no se acordara de que estabais ahí, y digo, oye, vea, como dijiste tú en tu día cuando te compraste tu moto, yo voy a apuntarme al Motoclub. A ver, a ver. ¿Qué hago? Bueno, pues eso lo tiene, tenemos un plazo de inscripción, por supuesto, porque en esa inscripción no solo entra y a la concentración y ya está, entran muchas más cosas de las que ya hemos ido haciendo y de las que seguiremos haciendo. O sea, que es un plazo anual, ¿no? Es un plazo anual, exactamente. Había gente que ha estado entrando hasta fuera de plazo, pero sí es cierto que a día de hoy a lo mejor no tendría al 100% mucha lógica. Sí, porque le va a costar más caro sin disfrutarlo todo, ¿te refieres? Claro, porque no va a disfrutar todo esto, pero sí es cierto que si alguien está interesado y quiere eso, aunque no se inscriba, puede decirlo, y entonces lo tenemos ahí y lo vamos a llamar igualmente, como si fuese uno nuestro. Que hay una ruta, un fin de semana, vaya a algún sitio, vente con nosotros, ¿no? Vente, si quiere ir a la sede, lo que quiera. Sí. Pero, claro, ya sería con ideas de para el siguiente año. De hecho, lo hemos estado haciendo así también. Porque nosotros ahora, después de la concentración, para todos los socios, nos juntamos un fin de semana en un cortijo, todo corre al cargo del motoclub, y entonces hay muchas cosas lo que hacemos, solo para los socios. Entonces, claro, ya ha habido cosas que hemos hecho. Bueno, y aparte de la cuota, ¿cómo financiáis? Porque todo lo que hacéis cuesta dinero. Supongo que esta concentración del fin de semana, los socios no pagáis. Los socios, con el tema de la inscripción, el socio lo tiene pagado. Bueno, eso es la inscripción del... Del socio, la inscripción de lo que es ser socio del motoclub. Ser socio, bueno, eso tienes pagado, eso. Pero además también, lo está diciendo Juan Carlos, lo del tema de, os vais a un cortijo, también lo asume el club. Sí, sí, sí. O si os vais algún día, os juntáis también, a lo mejor haréis cargo que también lo pague el club. La mensualidad, la cuota anual, de sobra, se la come la gente. Vamos, que no... Que ahí no sacáis para otra cosa. No, no, simplemente mantenemos nuestro este, estamos en un grupo... Que el presidente no cobra sueldo, ¿no? No, aquí no se cobra sueldo. Aquí nadie cobra. Aquí esto por voluntad y sin problema. Ajá. Y lo de irnos al cortijo es cierto porque, mira, para la concentración nos metemos, pues entre todos, echamos allí una mano y colaboramos todos. Claro, lo pasáis bien, pero también tenéis que trabajar. Exactamente, hasta cierto punto. Entonces, es una forma de compensar y decir, oye, venga, ahora vamos a disfrutar de verdad nosotros. Y es cuando nos vamos al cortijo y todo eso. Aparte, bueno, vamos a... Hemos ido juntos, que hemos ido a un grupo de motos que eso daba miedo por la carretera a verlo. Cuando se va así junto mucha gente, muchas motos por la carretera, ¿tenéis que avisar a la Guardia Civil o algo o no hace falta? No, no, no hace falta porque es como cuando van 300 coches, me refiero que cada uno... No, 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 no se van a hacer concentraciones con 300 coches. Bueno, pero que cada uno lleva sus papeles, va a tu enregla y va a la normativa que te marca la carretera y ya está. De hecho, cuando vas en grupo es cuando mejor vas, porque ninguno, ni hay adelantamientos, ni hay historias. Vamos todos al mismo ritmo, al mismo este y sin problemas. Y todo ordena ahí, coge y un fila. Es igual que, por ejemplo, la ruta del domingo. Nosotros la ruta del domingo sí avisamos a tráfico, avisamos a la Junta de Analogía, a los ayuntamientos, lo avisamos. Pero nosotros, por ejemplo, de la Junta siempre nos contestan y nos dicen lo mismo, que no es una ruta competitiva. Yendo bien, a hacer lo que queráis. Es que es verdad, nosotros lo único que pedimos es cuando se inscriben es que tengan papeles, que se puedan circular con la moto y que tengan seguro. Es más, en la inscripción lo pone. Que cada uno es responsable de su acto y que tú ya tienes que ser lo suficientemente cuerdo para saber que si tu moto no tiene papeles y le vas a dar un porrazo a una que tiene papeles. ¿Suele haber así controles de la Guardia Civil o algo, no? Pues hasta el momento no hemos tenido que se haya metido así la Guardia Civil con nosotros porque tampoco... No se mete. Tampoco se meten, ellos hacen su trabajo. Claro, sí, claro. Pero que no es una cosa que diga, pues mira, cuando salga de la esquina vas a ver un control. Te va a entrar, no vas a parar y tal. No ha habido ningún caso así. No, porque rompo un poco también el ambiente, ¿no? Claro. Si se pueden hacer un control limitado, una concentración. Aparte que son tipos de motos que es muy difícil que no lleven todo en regla. Claro. Porque son motos que son solo para carretera, entonces nos están parando continuamente. Vamos, vamos un fin de semana a Riopas, por ejemplo, y es raro que no te paren. Que no te paren. Siempre te paran. Sí. Casi siempre. Pero son controles multilarios. A lo mejor a Torno, de los que vamos a lo mejor a Torno, pero... Algunos... Hay más controles para motos que para coches. Sí, se meten más con las motos. Sí, se meten más. ¿Por qué? Bueno, quizás por el peligro que tienen y demás. No es por otra cosa, imagino, y por algún kamikaze que siempre hay. Siempre hay un loco en la carretera. Siempre hay algún kamikaze, pero vamos, que eso pasa con coches y pasa con motos. Lo que pasa es que sí es cierto que con la moto el paragorpe eres tú. Entonces, ahí es el tema. Entonces, con la moto es más fácil salir muerto que salir normal. Bileso, claro. Bueno, entonces, pues claro. Entonces, en ese sentido, se mete un poco más para controlarlo. Pero luego son controles rutinarios, prácticamente. No son controles que vayan a por ti, son controles, venga, pásalo bien, ven. Y puedes seguir tu marcha y demás. Ya lo tenemos asumido. Que es raro el día que salga que no te pare. Ya sabes que tienes que ir bien, eso no hay más. Entonces, por eso van todas las motos bien. Y tan por algún día que hayas dicho, uy, a verás tú, esto es lo que me saques. No, si llevándolo siempre bien, ya, no. Es mejor no ponerse nervioso. Porque si no se va a querer decidir que estás haciendo algo malo. Claro, si te pones nervioso y dices, vamos a por este, que este, mira, esconde algo. Algo ha tenido que hacer, ¿no? Algo esconde. Pero no, no suele pasar eso nunca. No, no suele haber problema. Porque para tener una moto, ¿qué hay que cumplir? ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues primero tener el carnet que corresponde a la cilindra de moto que lleva. Que eso hay también varios carnets. Claro. ¿Tú ya has empezado a sacártelo o no? Estoy en ello. Estás en ello, ¿no? ¿Por qué nivel vas? Por el lado. ¿Eso qué es? Pues el que hay por encima del coche. Yo tengo el de conducir coches. Pues puedes llevar una 125 con el carnet de coche. Hasta 125, ya. ¿Lo siguiente qué sería? Una 2,5. ¿Y tú cuál conducirías cuando apruebe eso? El de la 2,5. Que se, ya corre. Ya corre. Hay que tener más cuidado, ¿no? Sí. Bueno, te puedes matar con un patinete. Sí, ya ves. Y luego después de eso, ¿a dónde vamos? Pues ya, pues a la grande, la 600. Eso serían tres exámenes que tengo que hacer para conducir una moto grande. Bueno, para una scooter puedo, ¿no? Para una scooter puedo y también disfruta. A ver. Y luego, teniendo el carnet de moto, ¿qué más necesito? Pues tener los papeles seguro. Y ya está. No hay que cumplir más requisitos y conducir muy bien. Claro. Y equipado. Mantente derecho y no caerte. Ir equipado, por si te cae. Una equipación normal de moto, ¿qué lleva? Pues bota, pantalón, chaquete, guantes y casco. Eso en invierno. En invierno y en verano. También. O sea, hay que ir abrigado del todo en verano, aunque haya 40 grados. Bueno, en verano hay trajes perforados. Que no vas tampoco a ver que vaya. De otro tipo de género que también son para eso. ¿Tú también tienes de esos motos? O sea, trajes de invierno, de verano, de primavera. Sí, sí. ¿Cuántos trajes tienes de moto? Tengo tres. Tres trajes. ¿Qué tienes? Invierno, verano y entretiempo. No, tengo invierno, verano y de campo. Y de campo. ¿Y el de las concentraciones cuál es? No hay uno de lujo así. ¿El de las concentraciones? Poco. ¿Poco? Hay poco, porque se supone que no va ni a... Pero una concentración, aunque haya rutas y todo eso, pero lo importante es la convivencia, no estar todo el día encima de la moto. Claro. Al final eso es lo que quieras. Muy bien. Bueno, pues a divertirse el fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Hacemos el llamamiento, que la gente que quiera que se inscriba, que es importante, que eso hay que remarcarlo. Este año no entra nadie a la concentración, sino inscribiéndose. Eso es. A las 11 de la mañana en el Parque de San Blas de Villanueva. Ahí estamos. Pues oye, Juan Carlos, gracias. Gracias a ti. Antes se me ha olvidado decirte una cosa. Cuando me has preguntado lo de la fundación del club, empezó a fundarse antes. Lo que pasa es que oficial con papeles se hizo en el 92, pero desde el 89... O sea, que tiene más de 30 años. Sí, desde el 89 yo ya tengo papeles que pone que empezaron a ver... Se juntarían desde antes, me imagino. Pero en el 89 ya empezaron a... Empezó a ver lo que eran papeles donde se reflejaba... Podríamos estar en el segundo 30 aniversario. Podríamos. Lo que pasa es que, claro, con los... Ya te digo, nos vamos rigiendo por lo que ponen papeles y unos te dicen, yo me acuerdo que... Yo me acuerdo... Queda mucha gente de entonces, de cuando se fundó el club, de los que estaban con los papeles y estaban... No. ¿No? No. Que han dejado las motos y ya no... Lo han ido dejando, pues tienen sus familias, otros son más mayores, porque te estoy hablando que de los primeros que fundaron el club pueden tener 70 años. Pues de una sesión de veteranos ahí, que estén ahí... Sí, claro. Que no se monten en moto, pero... Pero que es verdad que son gente ya, pues que son más mayores y que pues lo han ido dejando. Porque la media edad de la gente que está ahí ahora mismo, ¿de cuánto es? La media, unos 30. O sea, la gente joven, todo. Más o menos. Tener cuidado el fin de semana con la moto. Gracias. Sí, hombre. Se intentará. Gracias por venir. Gracias. Te esperamos, Pepe. Muy bien. Subtitulado por Jnkoil